La ciencia y la lógica Por eso, cada producto que sale de YPF Es testeado por nuestra división competición Y está preparado para la máxima exigencia En la calle Como en la pista Porque la competencia no empieza con la carrera Empieza mucho antes Ciencia Y pasión Este fin de semana El Campeonato Argentino de Rally Está cerrando su calendario en Villa Carlos Paz Nosotros hablamos en la previa con Marcos Ligato Que nos habla de su equipo, de lo que viene Pero también varios pilotos más del argentino Nos ponen en clima De esta última fecha del calendario Arrancamos mano a mano Con Marcos Ligato y luego Los demás protagonistas Aquí en Carburando Rally Baja con izquierda a fondo Al fin frenar Para 70 Derecha 1 Menos corta 50 más Izquierda a fondo 200 abierto Para derecha a fondo Al fin cerrado Despareja Derecha 1 Derecha a fondo Y a los 100 Suave a izquierda Con izquierda Uno menos larga Y a los 200 Derecha a fondo Menos no te arranque Para 50 Derecha de uno menos Fondo menos No te arranque Con derecha uno Uno corta Izquierda Un y medio Un y medio Con derecha Con derecha No se ve de uno y medio Con 80 Abierto para izquierda Un menos larga Cerrada Un menos larga Cerrada Para derecha Un momento de fondo Derecha A los 150 A esto Derecha 7 Frenando mucho Para derecha Tres puentes Cerrado Frenando mucho Para derecha Tres puentes Cerrado Y el campeonato argentino Se viene a New Maxi Rally ¿Va a estar en tu estructura El año que viene? Si se hace Sí, por supuesto Si se hace Si se concreta Sí, de hecho Fuimos los primeros En hacer el motor Lo hicimos nosotros El desarrollo ¿Con el modelo De Chirolaje ¿Y de siempre? Sí, por el momento Vamos a seguir Con la misma Carrocería Creemos que Hoy cambiar No tiene sentido A no ser que una marca Ven y nos apoye El auto lo tenemos Muy bien desarrollado La verdad que el auto vuela No, no Hacer cambio de auto Y motor Sería demasiado Vamos a arrancar Por el motor Terminó Si bien falta una fecha Termina muy bien el equipo Ale ya con el auto de nuevo De hecho salió el segundo Y estuvo siempre adelante Muy bien Consolidado David también Muy bien El equipo está muy fuerte Hoy estar en el equipo Te ayuda mucho A allanar muchos caminos No pensar en Ningún tipo de De posibilidad de error De parte del equipo Hoy el equipo está trabajando Muy bien Los autos están siempre listos Probamos antes las carreras Nos renegamos Llegar a la asistencia El equipo está bien ordenado O sea como que el piloto Puede concentrarse en su trabajo Y pensar en hacer Las cosas bien Y te sacas de la cabeza El auto Y que las cosas Estén en el auto Y que no te falte nada El equipo se ocupa de todo Y eso hace que Que estén Los pilotos del equipo Estén dando Un poco más Por tener esa tranquilidad Yo en mi caso Lo vivo así Hoy puedo Volví a ser el piloto Que en un momento fui De preocuparme solamente En manejar y en andar Lo más rápido posible Y en disfrutarlo Cuando te salen las cosas bien Y vos ves que el equipo Acompaña Lo disfrutas mucho más Anda más rápido Te sale todo Mucho más fácil En el caso de David No solamente él Ha evolucionado mucho Sino que El equipo le ha ayudado A llanar muchos Muchos kilómetros Muchos caminos Y la verdad que Se ha adaptado muy bien Está andando mucho mejor De lo que todos esperábamos Va a ser para mí Los pilotos de punta Va a pelear En los próximos años Va a estar adelante Porque le gusta Lo está haciendo bien Lo está haciendo profesionalmente Hoy es el que más tiempo Le dedica Porque está Ve cámaras Pregunta Se informa Va a probar La verdad que Le está dedicando Mucho tiempo Y bueno Y el Ale Que nos sorprendió Todo lo rápido Que se adaptó El auto Al auto nuevo En esta última fecha Y creo que Va a ser otro piloto A batir El año que viene Para ir cerrando Un párrafo aparte Para el pequeño gigante Que te acompaña Y como digo Siempre Hoy Con Rubén Somos como hermanos Nos miramos Y nos entendemos Me costaría mucho No correr más con él Creo que si Por algún motivo No pudiéramos correr juntos Hasta analizaría Si seguiría corriendo Porque Así como te decía El equipo Que te olvidás de todo Que está todo listo Bueno con Rubén También es una garantía Una seguridad Es Es súper profesional Es Siempre digo Que es lejos El más profesional De todos Está en todos Los detalles Y lo hace Con mucha pasión Y bueno Siempre Digo que tengo El mejor en ambiente De la Argentina Gracias por Acercarte a esta nota Para Carburando Rally Y bueno Felicitaciones una vez más Gracias Muchas gracias Dejame agradecer Principalmente a mi viejo A mi familia A mi señor A mis hijos A Rubén A su familia Que también nos apoya mucho Mi vieja Y bueno Y por supuesto A los esponsos A Riverway Seguros A todos los esponsos Que nos acompañan Y a los chicos Del equipo Que la verdad Que han hecho Un año fantástico Tengo un autazo Así que Si seguimos así Van a seguir Los éxitos Ya Ligato Se consagró campeón Pero que balance Haces vos De tu temporada Bueno Ha sido un año En lo personal Ha sido bueno Pero con muchas fallas Por ahí Tuve fallas mecánicas A principio de año Una parte eléctrica Me complicó mucho Y si bien no abandonaba Y siempre estuve en el podio Pero me complicaba Para poder tener buenas carreras Y bueno Fue un año Como te digo Con algunos problemas En lo general fue bueno Siempre peleando En todas las carreras Que eso creo que es lo importante Pero bueno El resultado No fue el positivo Sino un segundo puesto Que es bueno Pero Nos faltó estar por ahí Un poco más confiables En el año ¿Cuál es la idea Para el 2016 En el equipo? Nada Tratar de revertir Un poco algunas cosas Que hemos evaluado Que se han hecho mal Tratar de anticiparnos Un poquito más A estas cosas Que pueden suceder Y bueno Y apostar todo Para el año que viene ¿Qué balance haces del año? Un gran año La verdad que Marco Fue muy contundente A lo largo de todo el año Felicitarlo a él A todo su equipo Y bueno Nosotros estamos terceros Así que Contento En una buena posición A trabajar Para el año que viene Viene el coronación En Villa Carlos Paz Estás como puntero De la Copa Maxi Rally ¿Qué significa eso? Para vos Sí, la verdad Bueno El fin de semana Que viene Vamos a estar En Carlos Paz Compitiendo en la Arsenal Bueno Vamos a pelear Y ver si nos llevamos El campeonato argentino Que bueno La idea Lo peleamos todo el año Y vamos con muchas ansias Y expectativas De ser campeones Leía el otro día Que no te desespera Una victoria en la general Sino que el objetivo Es llevarse el campeonato Sí, sin ninguna duda No me interesa Ganar una general Ni menos categoría Nada Lo único que quiero Es sacar los puntos Suficientes Para ser campeón Hay que cuidar el auto Y terminar Y sacar esos puntos Que deseo Sea último Penúltimo Como sea Pero salir Delante del granja Para ser campeón Así que lo vamos a intentar Y creemos que se nos va a lograr Esperemos que se nos dé El auto está listo Creo que vamos a tener que Hacer unas pruebitas antes Como para ver si Si se dé algo Lo normal Y... Pero no La verdad que el equipo Baratec Siempre entrega un auto Extraordinario Esperemos que no se pare Porque son fierros Puede pasar Así que vamos a... Esperemos tener Esa cuetita de suerte Como se dice Positivo el balance Del año De las dos categorías Si, sin ninguna duda Imagínate estoy peleando En los dos campeonatos Uno el fin de semana Que viene se define Y bueno Este que estamos Muy cerca de Miguel Vamos a ver Que sale Este fin de semana Y esperemos Llevarnos Buenos puntos Para seguir en la pelea Del campeonato Y definirlo en San Luis Volvió al Rally Cross Y nos habla del mismo Federico El Coyote Villagra Bueno Federico Una nueva fecha Del Rally Cross Si, ya bueno A punto de largar Después de todo Lo que ha sucedido El fin de semana Poder estar largando Ya es bueno Y bueno Con una pista Que se complicó Un poco con la tierra Pero vamos a tratar De hacer las series nuestras Ya trabajaron bastante Con el agua En los que ha sido La serie de campeonato Del mundo Y bueno Estamos listos Se complicó Compartir escenario Con el Mundial ¿No? Si, la verdad Que ha sido muy difícil No hemos podido girar Casi hasta hoy Que ya es tarde Y bueno Ahora vamos a hacer todo Pero un esquema Bastante más reducido De lo que normalmente corremos Pero bueno Hubo que tomar esa decisión Para que ellos pudieran Llevar adelante También su carrera Así que creo que ha sido bien Seguro bueno El regreso Después de lo que fue La ausencia En la competencia En Marruecos Perdiste el liderazgo Del campeonato Calculo que vas a intentar Recuperarlo ¿No? Y vamos a tratar De hacer lo posible No me toca una serie Con buenas chances Tengo que largar Al lado de afuera Y no son varias series Para poder recuperarte Acá vamos a correr Una serie Semifinal y final Así que bueno Hay que tratar De largar muy bien Que es lo único Que me voy a llegar De lugar de esta carrera Sabes que Como trabaja siempre El equipo YPF O sea que El auto va a estar A punto Si el auto está muy bien Ayer Giramos solamente dos vueltas Contigo hubo poco tiempo Para poner a punto No pudimos hacer casi nada Hemos cambiado algunas cosas Y nos vamos a arriesgar Ahora a ver como va Pero el auto Está andando muy bien ¿Crees que puede llegar A complicar este riego? Que se... Ustedes lo quieren Los pilotos del mundial No quisieron Nosotros preferimos Estar complicados Con la tracción Digamos Pero no tener el riesgo De algún accidente Por no ver Creo que eso es Mucho más importante Así que bueno Si hay barro Habrá barro para todos Y creo que va a ser Lo más divertido Para la gente también Ese era Federico Villagra Que como les decía Retornaba Al Rally Cross Argentino Rally Cross Argentino Que corrió El último fin de semana En Rosario Y ahora vamos a ver Lo que pasaba En la final De la Maxi Rally Con Federico Villagra Largado en adelante Junto a Claudio Menzi Su compañero de equipo Acelera Y se va Federico Villagra Toma la punta Menzi que se quiere meter También Baldoni También Augusto D'Agostini Baldoni por afuera D'Agostini por el medio Atención D'Agostini Que no afloja Aparece de atrás también Ay, ay, ay Decía Gugliotti Contra el paredón Se fue Baldoni Una pena Menzi También ahí Impactaron los dos Villagra Villagra Se escapa adelante El Coyote Cordobés Volvió para ganar Y lo está haciendo En esta final De la penúltima fecha Del calendario argentino De Rally Cross El Carequi Que va a cerrar Su calendario El fin de semana Del 19 y 20 de diciembre En el autódromo Rosendo Hernández De San Luis Junto al Super TC2000 Ahí está Villagra Adelante Se escapa en la final De la Maxi Rally En la N4 Ganó Alejandro Levy Segundo fue el catamarqueño Leonardo Nazareno Y tercero el puntano Julio Gómez Luego Monarca D'Agostini Walter Y Daniel Marrochi Presta la final De la categoría Maxi Rally Con Villagra Que se escapa adelante Augusto D'Agostini Que va a pelear Con Papel Bugliotti Con el 78 Con Marcelo Bugliotti Que está encendido Vuelta Joker Para D'Agostini Ahí está entrando también En la vuelta Joker Papel Bugliotti Se escapa El coyote Villagra El puntero Hace la vuelta Joker En la última O si está cómodo Pero no al principio Y ahí está Villagra El hombre Que volvió para ganar Se va a quedar en la punta Del campeonato Faltando una fecha De la Maxi Rally En el Carequis Se junta Con Claudio Menza Y su compañero de equipo Que pierde una vuelta Que está herido Después del encontronazo Junto a Baldoni Contra el Paredón En los primeros metros De carrera Va rumbo a la victoria Federico Villagra El múltiple campeón Argentino de Rally Que perdió el título A manos de Marcos Ligato En los dos últimos años Pero que es el más ganador Del historial del argentino Comienza siendo El más ganador De este corto historial De torneo Presentación del Carequis Campeonato Argentino De Rally Cross Sale de Agostini Este es el que lo hace ahora El anterior Que había hecho La vuelta a Joker Con colores parecidos Era Luis Astudillo Jr El piloto ecuatoriano Que corre con el Clio Del equipo de Gabriel Pozo Se toca a Agostini Se toca a Agostini Lo pone de costado Después de empujarlo Un poquito Papel Bibliotti A Agostini Por esto papel Y va a ser sancionado Y ahí está Augusto De Agostini El de Catamarca Problema para Bibliotti Que va a terminar segundo Va a ganar Villagra Segundo de Agostini Y aparece en la zona de podio Hernán Kim El piloto de Moreno El hombre que con el Ford Fiesta Hace su segunda participación Debutó en el Cabalín Se rompió el motor En su segunda participación Suba el podio Ganó Victoria nomás Para Federico Villagra Segundo de Agostini Tercero Kim Luego Luis Astudillo El piloto ecuatoriano Claudio Menzi Miguel Baldoni Antes de irnos Disfrute Esta cámara a bordo En Entre Ríos Alejandro Cancio Y Santiago García Hacían debutar Al Chevrolet Agile Maxi Rally Dejó el Peugeot 207 Gran tarea Del piloto neuquino Llegó segundo Hizo podio Detrás de su compañero Y campeón Marcos Ligato Cámara a bordo Y luego nos vamos Gracias por haber estado Disfrute Del manejo De Alejandro Cancio Y de la voz De Santiago García Chau Hasta la próxima 40 más Izquierda Uno menos menos Uno menos menos Y 80 Izquierda Uno y medio Con derecha Uno y medio Izquierda Uno y medio De Alejandro Cancio De Alejandro Cancio ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!